Esto es complicado, lo que pensamos ahora. Los investigadores aquí en la escena no están dando nada de detalles sobre qué condición el cuerpo fue encontrado en el cuerpo, pero en este momento están tratando este caso como un homicidio. Después de eso, bueno, el caso desapareció de los medios. Wichita nuevamente estaba aterrada en espera de que BTK atacara otra vez, pero eso no pasó. Y varias autoridades de Kansas pensaron, bueno, quizá fue arrestado por otros crímenes, lo cual suele pasar en estos casos. Pero no le ocurrió eso. Raider seguía en la comunidad como el vecino de siempre. Lo cierto es que abundaban las teorías. Yo pensaba que, si no había muerto, él seguía entre nosotros. Imaginé que había envejecido y era un hombre jubilado. Lo que hacía era mantener trofeos y recordatorios de las diversas escenas de los crímenes que coleccionaba en una casa en un árbol de su patio, junto a revistas de detectives y otros tipos de pornografía de su creación. Pienso que él se satisfacía mirando todo ese material en un alto grado. Dibujos, algunas fotos y objetos diversos que había robado a sus víctimas sabía perfectamente el origen de cada uno y eso lo estimulaba mucho. En ese tiempo los hijos de Raider crecían y él cambió de trabajo. Fue inspector de normas municipales, una función que le permitió ejercer un nivel de autoridad en su comunidad. Dennis era inspector de normas en Park City. Le correspondía imponer multas a personas que no acataban las reglas municipales. Hasta usaba una regla para medir el césped. Si estaba muy crecido, multaba al dueño del lugar. Multó a una mujer porque llevaba a su perro sin su correa. Pero la mujer acudió al tribunal para apelar a la acusación y el abogado que la representaba se impresionó ante el desempeño que tuvo Raider. Raider pasaba horas de horas y días tratando de justificar las sanciones impuestas. Soy abogado penalista y en delitos mayores, como una violación, no he trabajado tanto como él con sus multas. Raider se preparó para el alegato en la audiencia sobre ese caso como si se tratara del juicio de un crimen capital. Esta es una fotografía que Dennis tomó al perro ante la reja como prueba de que estaba en la calle sin correa. Un inspector común en esa situación sencillamente habría abierto la reja y habría dicho, vamos, entra perrito, entra. Y después preguntaría por qué motivo el animalito estaba suelto. ¿Pero hizo eso Dennis? No, quiso dispararle un sedante al perro. Creo que esa actitud nos ayuda a comprender a Raider. Era increíblemente controlador, de todo a su alrededor. No había ninguna manera que se dejara derrotar en un caso judicial tan menor. Podía imaginar a Dennis matando perros, porque trató de matar a uno en nuestro patio. Pero nunca pensé que era de esos hombres que... matan personas. Al pasar los años, Wichita retornó lentamente a la vida normal. Y creció una nueva generación que ignoraba el horror del pasado. Luego, en el año 2004, 30 años después del brutal asesinato de la familia Otero, BTK, el criminal, regresó. Hoy, los Wichitans están en la calle. El matrimonio serial que terrorizó a Wichita por años, causa nuevas preocupaciones. Y Wichita se sumió otra vez en los temores que ya había padecido en el pasado. Wichita, Kansas. BTK había torturado y asesinado salvajemente a 10 personas en la ciudad de Wichita, en el Medio Oeste, entre 1974 y 1991. Luego, por 13 años, se había esfumado. Pero aún habría otro giro en esta serie de terribles crímenes. El diario Wichita Eagle publicó un artículo para recordar que hacía 30 años había matado al osotero. El hecho es que BTK lo leyó y pensó que necesitaba más publicidad, que aún no había terminado. Recuerdo que estaba aquí, en mi oficina. Mi secretaria dijo, llama al jefe William si quiere hablar con usted. Atendí la llamada y él me dijo, Richard, no creerás esto. Y agregó, nos comunicamos con BTK. Le respondí, ¿me está tomando el pelo? No, me dijo, debes venir enseguida a verme. Hoy, los Wichitans están en la caja. El matrimonio serial que terrorizó a Wichita por años, causa nuevas preocupaciones. Mi primera reacción fue pensar que había regresado. Quizás por sentir remordimiento. Un arrepentimiento que lo instó a volver. Pero no era eso, era arrogancia. Era maldad. Después de décadas, BTK regresaba dispuesto a jugar al gato y al ratón con la policía y la prensa. Empezó a valerse de pequeños juegos para enviarnos a investigar diferentes sitios en la ciudad. Donde ponía cajas de cereal, representaciones de crímenes con muñecas torturadas, con algunas piezas de joyería de las víctimas. Las escondía en algunos sectores de la ciudad. Llamaba a los medios y enviaba unas notas dando pistas para que esos elementos fueran encontrados. Teníamos confianza en que, si continuaba, finalmente lo atraparíamos. Todas sus jugarretas parecían revelar que deseaba que lo atraparan. Creo que todos en el departamento esperaban tener la bala mágica que lo atraparía por fin. Estaba haciendo cosas francamente tontas y los investigadores se acercaban cada vez más a él. BTK iba a cometer su último y mayor error. No estando familiarizado con la tecnología informática, dio una gran oportunidad a la policía. Era el momento que estaban esperando. Dirigió una nota que decía, si les envío un disco, podrían identificarme, sean honrados conmigo, quiero saberlo. La policía le respondió enseguida, a través de un periódico local, puedes hacerlo Rex, era lo que quería oír. Y entonces les envió un disco. Randy Stone fue el analista de la Unidad Computacional de Criminología encargado de extraer información del disco enviado por BTK. Lo revisé y contenía un archivo. Pudimos identificar el software registrado por la Iglesia de Cristo Luterano y la última persona que había guardado el documento figuraba en el registro de una cuenta múltiple a nombre de Dennis. El hombre era Dennis Rader, presidente de la Congregación de la Iglesia de Cristo Luterano en Wichita Norte, conocido como BTK. Cuando se supo, ¡qué gran alivio! Y de ahí en adelante, la investigación comenzó a avanzar rápidamente. El 25 de febrero del año 2005 lo arrestaron. Una vez que Rader confesó, no guardó nada. Habló durante 33 horas los dos días siguientes. Era oportuno que la policía de Wichita diera a conocer a la opinión pública la identidad del monstruo que los había atormentado por más de 30 años. Yo dije, cuando hagan el anuncio de la identidad, avísenme quién es. Estaba revisando el motor del auto de mi hijo y salieron a decirme, el sujeto se llama Dennis Rader. No lo podía creer. En las reuniones de la clase siempre nos tomaban unas fotografías. Estábamos en la cuadragésima reunión de exalumnos poco antes de que lo arrestaran. Mi esposa y yo nos sentamos en la mesa justo frente a él y su esposa. Y conversamos durante la noche. Fue una velada agradable. Cuesta creer que uno se equivoque sobre alguien por tanto tiempo. He perdido la cuenta de cuántos asesinos he defendido durante los años. Él ni siquiera está entre los 10 sujetos que consideraría peligrosos. Si ahora nos conociéramos y habláramos. He estado en juicio con otras personas que exudaban, ¿sabes? Innegable maldad y amenaza. El típico sujeto con el que no quisieras estar solo en un cuarto. Pero no Dennis, es decir, él no me dio esa impresión. Creo que por eso pudo durar tanto tiempo. Porque cuando no estaba cometiendo sus actos, tenía una presencia digna, un aura de normalidad. Y nadie podía sospechar que fuera un asesino. Era muy difícil oírlo contar las cosas que había hecho en algunos casos, sobre todo, ante los hijos de una de sus víctimas. Dice, la bolsa de su cabeza y la arregló, ¿qué le arregló con ella? En realidad, creo que en eso, tenía un brazo más ligado al baño y trabajé con la ropa todo el camino. Y luego, lo que había dejado, lo he mirado por ella. Es algo que tratas de borrar de tu mente. Y fue lo que tuve que hacer. En su retorcida, inmoral, visión del mundo, comportándose de la forma en que lo hizo, habiendo matado a esa gente, para él era motivo de orgullo, no de vergüenza. Por eso, su afán de ayudar a la policía y hablar resueltamente de todo ello ante el juez y toda la comunidad, no lo hizo por estar avergonzado, sino por su orgullo. Dado que Dennis Rader se declaró culpable, no hubo juicio, sino una audiencia procesal, dispuesta para asegurar la exposición de evidencias, y para que parientes de las víctimas manifestaran sus sentimientos. No acción o sentencia que se presenta a Dennis Rader, va a empezar a comparar con la reconozca que va a endurecer cuando su tiempo de juicio viene antes del Señor. Ahora mismo, no hay remorso, no remorso, no compasión, no... no mercy, y creo que eso es lo que debería recibir. En cuanto a mi preocupación, Dennis Rader no merece vivir. Quiero que él sufra lo que hizo sufrir como lo que hizo su víctima sufrir. Si yo tenía tu naturaleza de la naturaleza, me encantaría en el hecho de que tu congregación ha convertido en ti, que tu amigos desertes, que tu esposa se divorció, y luego te recordaría en ti, que tus hijos desertes, que tus hijos desertes, y luego te recordaría en ti, que nunca tendrás ningún contacto humana y amable de nuevo para la resta de tu existencia. ¿Acaso Dennis Rader nació para matar? No creo que existiera una mala semilla que brotó y luego forzó sus manos. Realmente pienso que fue una serie de... ...condicionamientos orgásmicos, como los llamamos, que pudieron tomar otro camino. Nada tuvo que ver con su crianza. Nada tuvo que ver con el lugar donde creció. Él jamás fue un niño golpeado ni abusado. Dado el hecho de que no fue cuestión de crianza, creo, la conclusión es que eso estaba en él. No puedes matar a diez personas... ...estando en tu sano juicio. Tiene que haber algo muy dañado en tu cerebro para matar fríamente gente, sobre todo niños, y hacer lo que él hizo. Y con total tranquilidad, seguir viviendo tu vida como si nada malo hubiera pasado. El asesinato sexual en serie es un problema biopsicosocial, con un fuerte énfasis en neurobiología. Si preguntas a un heterosexual, recuerdas algún evento crítico en tu vida que te hizo heterosexual, te dirá, no, es como soy nada más. Si preguntas a alguien que es homosexual, es la misma cosa, ocurrió algo en tu vida que te hizo homosexual, la mayoría dirá, no, soy así desde siempre. Y eso vale para estos patrones de excitación desviada. Es así como Raider nació, pero eso no significa que debía matar a alguien porque pudo controlarse. Dennis Raider ha matado a mi esposa en 1986. Los tribunales, las medios de comunicación, el público general sabe el individuo, cruel y cruel que él es. Todo lo que podemos hacer, no hay punición que puedas exigirle a él, que pueda satisfacer nuestras necesidades. Yo pienso que hubo dos personas en ese cuerpo. Uno era un esposo y padre, un líder de los Boy Scout, y actuaba como tal, y el otro, era una bestia infernal. No era el Dennis que todos conocíamos, era totalmente distinto. Yo era Charlie By-Anne con mi madre. Sabes, me gustaría que él sufra el resto de su vida. ¿Fue maltratado cuando pequeño? ¿Cuál fue la causa de todo lo que hizo? Lo hizo porque era perverso. El 18 de agosto de 2005, Dennis Raider fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. No, Gracias.